No te irás a ningún sitio, te quedarás aquí con nosotros. Papá, todo el mundo muere. Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión. Querrás verlo todo sobre nuestra habitación encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello. ¿Está diciendo que los fantasmas no existen? Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. Gerald Dolin, director del Dolphin. ¿Con que me dejase la llave de la 1408? En los 95 años que tiene el hotel, 56 personas han muerto en la 1408. 56. Ninguno ha durado más de una hora. La primera víctima, Kevin O'Malley. Se negoció él mismo. No se quede en esa habitación. ¿Y esto es todo? Las habitaciones del hotel son de por sí espeluznantes. Tienen un leve aire amenazador. Nadie dura más de una hora. Tendrás que aplicarte más, Olin. No estoy viendo esto. No es real. O no es tan real como parece. ¡Joder! ¡Abre! ¡Tendrás que hacerlo solo! ¿O Malley? Basada en una novela de Stephen King. ¿Has llamado a la policía? Están en la 1408. La habitación está vacía. Voy a morir. Le advertí acerca de la 1408. ¿Papá? ¿Es que ya no me quieres? ¡No me quieres! 1408. Dirigida por Michael Haftron.